Contenidos únicos, opiniones y lo más destacado del deporte en el canal de YouTube del Universal Deportes a cualquier hora, donde quiera que estés Disfruta de los mejores videos con relación al mundo de los deportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Real Betis empató 3x3 frente al Stade Rines de Francia en la ida de los 16 de final de la Europa League El mexicano Diego Lainez anotó su primer gol con el conjunto español a los 90 minutos cuando tomó un rebote dentro del área y disparó de pierna izquierda cruzando al portero local El otro mexicano del Betis, Andrés Guardado, fue titular y disputó los 90 minutos Debe ser todo un orgullo para el americanismo lo que sucedió hoy en Francia con Diego Lainez porque este hombre, pese a la juventud, cada vez que ha entrado con el equipo del Betis de Sevilla ha hecho las cosas verdaderamente bien Ha revolucionado al equipo cuando tiene que revolucionarlo Ha sido referente, ofensivo en cada una de sus participaciones y tenía que llegar tarde o temprano a la consecución de un gol como lo que pasó el día de hoy en contra del Stade Rines allá en la Europa League La verdad es que muy satisfactorio para Diego Una carrera que inicia apenas, que no hay que obviamente echar las campanas al vuelo pero que sigue demostrando que estas joyas que salen de las fuerzas básicas bien trabajadas, bien estructuradas tienden a tener una actuación exitosa en cualquier parte del mundo no en Europa, no en América, donde sea La calidad no tiene países La calidad tiene única y exclusivamente eso, calidad y Diego la tiene Ojalá que siga esa carrera de Diego Lainez porque hoy ha dado una gran satisfacción, me parece Ha enganchado a Diego Lainez al estilo de Hugo Sánchez cuando estaba jugando en el fútbol de España cuando la gente no veía los partidos por televisión del Atlético de Madrid del Real Madrid Ahora la gente está pendiente del Betis de Sevilla en México y eso debe dar mucho gusto, no nada a Lainez sino a toda la comunidad americanista que debe estar orgullosa de él Agustín Marchesin hizo un llamado a su afición a la de la América y a la de los Pumas para que dejen los conflictos fuera de las instalaciones de Ciudad Universitaria y que el duelo se enfoque en la cancha Escuchemos al portero argentino Es que Pumas siempre es un equipo intenso un equipo que intenta, que busca se han dado partidos parejos, más allá del último que fue totalmente diferente al resto pero creo que en línea general siempre ha sido un partido duro entonces creo que vamos con mucha gana, con mucha ambición de conseguir los tres puntos que para nosotros sería muy importante nosotros debemos pensar en nosotros, en hacer bien las cosas dentro de la cancha en ser inteligentes, sabiendo que como dije recién vamos a ser una cancha difícil un gran rival y que se lo respeta pero que trataremos obviamente de ir a buscar los tres puntos porque es lo que necesitamos y lo que este equipo obviamente requiere cada fin de semana es más que ser un partido como este los dos equipos queremos ganar, las dos aficiones quieren ganar y no es más que un partido de fútbol acá no hay que incentivar la violencia no hay que... es un partido de fútbol es importante, sí, es muy importante ganar obviamente que el que gana se va contento el que pierde se va recontra caliente a su casa y nada, obviamente debe haber apuestas entrinchadas debe haber un montón de cosas pero no es más que eso, es un partido de fútbol la gente lo tiene que vivir así entre que haya respeto después te va a quedar en la cancha hay folclore del fútbol, hay insultos dentro de una cancha no pasa nada, nosotros estamos preparados lamentablemente para eso porque bueno, desgraciadamente muchas veces el mismo periodista o mucha gente lleva sus problemas a la cancha que un periodista salga y decir que nosotros tenemos que ir en camioneta blindada me parece una falta de respeto y una falta de... no sé, porque si un jugador declara mal se lo castiga o se lo está reventando durante dos semanas y a la gente que dice eso no se le dice nada ¿cómo es? o sea, me parece que nosotros tenemos que pensar diferente donde este día los Pumas continuaron con su preparación de cara al partido del próximo domingo frente a las Éguilas de la América la única duda en el esquema Abre Azul es saber si Alejandro Arribas está disponible para enfrentar a los Azul Crema por su parte el argentino Víctor Marjora habló sobre la levantada que llevan desde la llegada de Bruno Marioni y saben que vencer a la América será confirmar el buen momento que pasan además de que le quieren dar una alegría a su afición para que se olviden de una vez por todas de Nico Castillo escuchemos lo que dijo no, nada, bueno, la gente a la afición ante todo agradecerle por el apoyo que nos brindan siempre así que nosotros nos vamos a entregar al 100% el domingo para tratar de ganar es un partido que lo queremos ganar como sea o si puede ser jugando bien mejor pero lo queremos ganar para darle una alegría a la gente y bueno, para seguir en esta levantada que venimos muy bien como dije recién, agradecerle el apoyo que nosotros dentro de la cancha vamos a dar el máximo para que podamos ganar el partido y bueno, no se olviden de Nico que tal compañeros los saludo hasta el estudio desde el autódromo hermano Rodríguez que ya está recibiendo los últimos trabajos para ponerlo a punto y que mañana se pueda llevar a cabo las primeras prácticas del E-Prix de la Ciudad de México la Fórmula E ha llegado de nueva cuenta a nuestro país esta categoría de autos eléctricos se correrá el próximo sábado con monoplazas que ya soportan toda la ruta antes tenían los pilotos que cambiar de coche para poder completar la ruta marcada o lo establecido por los organizadores ahora un mismo vehículo podrá recorrer los 45 minutos y la vuelta adicional a lo que está pactado para quien la cruce primero se lleve este E-Prix de la Ciudad de México pudimos platicar con los organizadores de este serial y ya nos mencionan que están en pláticas para poder renovar 5 años más dado que en este 2019 concluye el primer contrato que firmaron habrá muchas sorpresas entre ellas conciertos y demás convivencias para todos los aficionados a la velocidad la Fórmula E está en nuestro país les informo que esta mañana en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México Rodrigo Dosal Ulloa comentó que por el momento el Maratón de la Ciudad de México no sufrirá modificaciones ni en trayectoria ni en las fechas estipuladas durante ediciones anteriores así como tampoco perderá la etiqueta dorada que recientemente en 2018 le otorgó la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo remarcar que el Maratón de México es el primero en Latinoamérica en obtener esta etiqueta dorada por otro lado Dosal también aseguró que dentro de la baraja de los eventos de los magnos eventos que la Ciudad de México ha venido recibiendo en años anteriores se siguen analizando aquellos que prioricen la real fomentación del deporte en la base de la sociedad mexicana se prioriza aquellos que realmente tengan que sean un vínculo entre la sociedad y la activación deportiva es por eso que el Maratón se busca que no sufra modificaciones en general y por eso todavía las negociaciones con Fórmula 1 y el análisis de si recibir más partidos de NFL y NBA está en proceso Tiger Woods en México Tiger Woods en el World Golf Championships, Mexico Championship es el gran fenómeno es un milagro que esté aquí y no porque sea su primera vez que va a competir en México oficialmente sino es un milagro por todo lo que pasó ese señor fue el número uno del mundo dominó el golf a finales de los 90 y toda la primera década de los 2000 lo dominó e inspiró a todos los jóvenes que ahora juegan golf de manera espectacular a toda esa generación que en 40 años no habíamos visto una generación como la que vemos hoy en el golf la razón por la cual existe es por Tiger Woods y él le pasa tanto por cosas pasó por cosas personales como lo de todas sus lesiones y llegó el momento en que estuvo rankeado por arriba del lugar mil mil ciento y cacho o lo que haya sido y el señor cuando todo mundo lo dábamos por muerto ya su carrera se había acabado no hay manera que sobrepase los majors de Jack Nicklaus no existe yo fui uno de ellos pues ahora a mí mis respetos para este señor yo quiero verlo la semana que entra quiero realmente seguirlo quiero que gane el WGC porque sería otra historia espectacular el gran milagro de Tiger Woods que así lo veo yo porque yo lo veo como el gran comeback de la historia del deporte el que este señor haya regresado de arriba del lugar mil al top 50 del mundo con esta generación de jóvenes que él mismo inspiró y que les diga quítense que ahí les voy es algo espectacular es algo que debemos de ver que los invito a que se empapen de esta gran energía que tiene Tiger Woods de ver cómo mueve a las masas de ver cómo cambia la dinámica desde el torneo desde cuestión de seguridad hasta cuestión de la gente las masas que va a haber la derrame económica los medios va a mover increíble a toda la energía que va a estar dentro del WGC tanto en el club de Golf Chapultepec como en la televisión como en todos los medios todo el mundo va a estar pendiente de México México va a estar en los ojos del mundo ahora más que nunca por el fenómeno Tiger Woods así que le deseamos muchísima suerte al señor Tiger que venga que inspire a más jóvenes que nos siga inspirando a los niños de nuestro programa de First Team México que por cierto los invito a ver las redes sociales arroba First Team México que le hicieron nuestros niños un gran video de bienvenida están muy emocionados y la verdad mueve el fenómeno Tiger Woods lo van a ver lo van a ver lo van a sentir de primera mano y se escribe debe escribir una gran historia porque el primer año que lo ganó Dustin Johnson como el jugador número uno del mundo estuvo perfecto el segundo que gana Phil Mickelson en este ya en en hoyos de playoff en el hoyo 17 en el hoyo insignia del torneo lo gana también de manera dramática y pues bueno Phil Mickelson es el famoso lefty el favorito sentimental de muchos de muchos de nosotros y ahora viene Tiger Woods una historia del WGC México Championship un torneo muy joven con tres historias de primer nivel y lo van a sentir y lo van a ver yo creo y auguro que desde el jueves va a aparecer domingo ahí en el club de golf de Chapultepec y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.